Señoras y señores, mi nombre es Víctor Garrazauri y soy de Actuando Sin Pensar, quiero invitarlos a ejecutar el programa por la 102.9 o por internet, lasmichesfm.blogspot.com.ar Así que también quiero invitar a las bandas a sumarse al proyecto Que Salgan al Sol, que son bandas que vienen a enfocar el programa, que hoy hacemos recitales a beneficio, también estamos haciendo un compilado Y bueno, los que nos quieren contactar, no saben el Facebook de la radio, lamichesfm.com.ar El programa es Actuando Sin Pensar con el signo de admiración que se cierra solamente y solamente en tu serie, gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por aguantar